JARISTEO RANCHERO JARISTEO RANCHERO Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos tonos con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los tonos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el cinete se queda en vez de enojarse con unos billetes Les premia su esfuerzo Banda Escuela de Rancho Primera llamada Que chulada aplaude la gente de aquí de Turla Número tres muchachos se llama Naranjo de Chila Vámonos hijo Número cuatro señoras y señores Llamado la línea directa Tesco Guerrerjo Vámonos Échale un aplauso Jirete localito Vámonos Rápidamente el aplauso Número siete Alma de trenes muchachos Maseca Maseca de Jalisco Número ocho Regale un aplauso más duro Pégale al piso que se simbra la placita Vámonos Fuerte el aplauso Vámonos Vámonos Número nueve Sonos de Rancho Laguaje El compagüero Pichonco Y todos los acompañantes El chofer Muchachos Un aplauso fuerte Maseca de Jalisco Maseca de Jalisco Señores Se merece un aplauso fuerte 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 Quiero pedirles doble aplauso Porque viene Viene con su muchacho Un amigo por allá De la alberca de Michoacán Que anda malito Y dice así Señor Nosotros los clientes Donde pedimos favores especiales Señor Queremos pedirte humildemente Que ha llegado ya El último inevitable Gran Jaripe Donde las praderas verdes Y la verdad como el cristal Nos digas Pasa hijo Que el nombre sea de Dios hijo ¡Comenzamos! Trucha muchachos De la banda Trucha Se viene la primera de compromiso Señoras y señores Súbete 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 Recomienda Señoras y señores Es la primera de compromiso Señoras y señores Ahí está un plomero alto ¡Cuenta! Solo el chaparro Las lava Las bella Felicia 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 al suelo Samantha su amarrada de cuero traía apuntando el sombrero agua es porque viene en el país de polingos del campanito de Chicago eso es mi choco de nueva fuerza se vuelve a reincorporar el de Cristo para el namorado para el pueblo enemigo y desviando más de su lado el de la pobreza lo probará y en la elección y en la juicia es el excesivo de voltar y no se caiga el tipo lo seguro de la tierra de la iglesia y del lazo cartero señor vaya vaya cuéntanos quien me lo quitará solamente Dios deseará me lo quita me busco eso no perezo que al cabo ni listo muchachos cambiamos al suenecito se viene la tercera de coper listo señores señores se llama la jovencita y dice que dice suena suena no perezo listo buenita muchachos a insolencia y mal con reparos de acumulares naranjo de fila los acumulares nunca perezo váyanse preparando a la línea directa para pólvora de Taxco Guerrero mientras tanto el saludo especial a toda aquella gracias gracias muchachos a ver si ahí les descargo las cartas 20 todo lo que lleva por nombre el dinero así señora ahí les descargo poquito más que el ingeniero de audio ahora sí muchachos de la banda cambiamos por ahí el receptor ingeniero el audio nos volvemos a una vista regale el interagio y por favor por favor ¡no, no, no, no! ¡Vamos, Chaco! ¡Viva la fiesta! 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 Ahí esperando que se unire la pierna ¡Con cuidado con el cuerpo! ¡Que todavía hay peligro! ¡Ahí ha estado el campeón! ¡Fuente el aplauso! ¡Cuánto niñe oro! ¡Estos me quitan labia! ¡Ya termina la historia! ¡Cállalo! ¡Usted compró una cartita en veinte y señala cuatrocientos! ¡También pásale con el gompa de los chicos! ¡El gompa de los esquinas! ¡Y el saludo especial a la gente de las barras, muchachos! ¡Así se va pintando la cosa! ¡Ahí en el balcán de los huevos! ¡Ahí en el balcán de los huevos! ¡Aquí se va pintando la gente de las barras, muchachos! ¡Señoras, muchachos! ¡Señoros y señores! ¡Encuentran un marido de la hierba! ¡Aquí se cajone las emociones! ¡Fuera y despide el pueblo! ¡Hoy ha salido del cielo y pobre! ¡Miren el regancio del recuerdo! 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 ¡Vamos a tomar una cintura en la cárcel para la pierna! ¡Esto es lo que ha dado a Rigo! ¡Llegan a querer que ahí se va y se juega! ¡Junior, Sergio Pedallo, Junior! ¡Junior, vengase al centro del ruedo! ¡Va a reconocer la labor del jinete! ¡Fuente, el aplauso! ¡Que le corran! ¡Ay, mi compa! ¡Francho, se viene la siguiente! ¡Señora, sí, señor! ¡Se le corran! ¡Ese es el nuevo, señoras y señores! ¡Se le corran! 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 ¡Es la quinca de chivería, muchachos! ¡Se llama Gallero! ¡Número seis, número seis! ¡Dice que dice! ¡Mátate los monos, Diego! ¡Ahí sale la quinca de chivería! ¡En este toro! ¡Que lo tumba! ¡Que lo mata! ¡Por poner al pozo llamado Gallero! ¡Juanajuato, no te oigo! ¡Así es la cosa, muchachos! ¡Van ingresando al siguiente compromiso! ¡Van ingresando al mejor! ¡Nunca de chершie! ¡Adiós, Pache Loa! ¡Cangeón! ¡Vámonos rápidamente para que se vayan trayendo al Kawasaki! ¡Vámonos rápidamente para que se vayan trayendo al Kawasaki! ¡Vámonos rápidamente para que se vayan trayendo al Kawasaki! Amigo de todos Ranchero hasta los cabros Sincero a más no poder soy Como quien lo se Como quien lo se Como quien lo se ¡Adiós! ¡Hasta luego, viejo! ¡A México! ¡Señoras y señores! ¡Señor bien de los buenos! ¡Señor bien de las ciudades! ¡Se llama San Benito de la Chula Cuárez! ¡Este es la fábrica del repármico! ¡Buenita señoras y señores! ¡Ahí sale Miguel de la Másica! ¡Señor bien de la Másica! ¡Señor bien de la Másica! ¡Señor bien de la Másica! ¡Está en peligro, peligro, peligro! ¡Dotanillo! ¡Vaya, vaya, vaya muchachos! ¡Y ahí le da un saludo para toda la gente que le gusta el Jaripeo Ranchero! Y arriba un clan Jalisco, mi copa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje y a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a desafiar Este rancho del aguaje de Sergio Penayú, muy cerca de Oclan Este rancho del aguaje, cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando jinete, lo solo se arranque de Sergio Pelayo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída ¡Ay, qué caray! Qué elegante ese mirado Sergio Que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes le premia su esfuerzo ¡Y ahí le va, compa, Sergio Pelayo! ¡Y arriba el rancho del aguaje viejo! ¡Que es la Llano Grande! En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje, cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando jinete, lo solo se arranque de Sergio Pelayo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída ¡Ay, qué caray! Qué elegante ese mirado Sergio Que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes le premia su esfuerzo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida de Talfa se queda en vez de mojarse con unos dientes le premia su esfuerzo! ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida de Talfa se queda en vez de mojarse con unos dientes le premia su esfuerzo! ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida de Talfa se queda en vez de mojarse con unos dientes le premia su esfuerzo!